Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Pensaba que su gata estaba enferma, pero luego descubrió que no era una gata. En las últimas horas, una historia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas. Y es que, como todos sabemos, hay dos animales en particular que son los más populares para ser mascotas. Los perros y los gatos. Y es que sí, aunque se dice que el mejor amigo del hombre es el perro, hay millones que aman a los gatos. Incluso esto viene desde la antigüedad. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, los gatos eran tan importantes que incluso se consideraban divinos. Y es que se los asociaba sobre todo con la protección, ya que al ser pertenecientes de la familia de los felinos, se les conectaba con el león, el cual para los egipcios era el dios del sol Ra. Ahora bien, aunque mucha gente ame a los gatos, incluso tú seas uno de ellos, lo que te vas a enterar hoy, te va a dejar con la boca abierta. Hoy te vas a enterar de algo que no sabías, que te dejará con la boca abierta y te estallará la cabeza. Y todo tiene que ver con la siguiente historia. Te presento a Brianna Walton. Ella es una chica estadounidense que le encantan los animales, pero ama sobre todo a los gatos. Ella tenía una pareja de gatos adultos, y un día la hembra dio a luz a varios. Brianna no podía adoptarlos a todos. Es así que solo se quedó con una, la cual era muy pequeñita y a la que nombró Gracie. Todo parecía normal. La gatita era muy cariñosa y Brianna realmente la amaba. Pero entonces, después de unos meses, algo muy extraño empezó a suceder. Y es que Gracie empezó a perder pelo y parecía como enfermita. Brianna lo cuenta de la siguiente manera. Gracie tenía unas cinco semanas cuando empezó a perder vello facial. Luego perdió la mayor parte de su cabello por completo durante las siguientes dos semanas. Y me preocupé mucho de que estuviera enferma. Así que la llevé al veterinario. La miraron sin hacerle pruebas y concluyeron que probablemente era fiebre. Pero que por lo demás estaba perfectamente sana y no necesitaba más atención. Pero Brianna sentía que algo no estaba bien y entonces acudió con un especialista. El cual, tras hacerle una revisión, le dijo a Brianna algo que no esperaba. Y es que le comentó que Gracie, su gatita, no era una gatita. Sino más bien era una mutación genética que la había convertido en un ejemplar de gato lobo muy extraño. ¿Pero qué es un gato lobo? Bueno, también conocidos como Likoi, es una raza muy curiosa de gato que existe en la actualidad. Se ha reportado su origen en Estados Unidos. Y es una raza muy reciente. Ya que los primeros ejemplares surgieron en el año 2010. Esto fruto de una mutación completamente natural. Los dos primeros ejemplares de gato Likoi fueron examinados exhaustivamente debido a su extraño aspecto. Para descartar que su color grisáceo y la falta de pelo no se debiera a algún tipo de enfermedad. Sin embargo, después de un análisis, se dieron cuenta que era una nueva especie. Estos felinos poseen un gran parecido con el pelo en color y forma de los lobos. Aunque nada tiene que ver una raza con la otra. Los Likoi poseen un pelo corto que aunque parece duro y áspero, es muy suave. Su color y su pelo le dan un aspecto muy parecido a un lobo. De ahí su nombre. Según reportes, cuando nacen, apenas tienen pelo alrededor de los ojos, hocico y orejas. Y aunque a medida que van haciéndose mayores, van ganando más pelo y espesor. No todos consiguen tener el cuerpo completamente cubierto de pelo. El Likoi, a pesar de su aspecto fiero y salvaje, tiene un carácter muy agradable. Es juguetón, cariñosa, con un buen instinto de caza y bastante travieso. Además, por lo general, poseen una salud mucho mejor que los gatos normales. Y se cree podrán llegar a vivir hasta 20 años sin problemas. Es así que estos están haciendo una mutación natural y no existe ninguna enfermedad genética ni otro tipo con ellos. Es así que Brianna no tenía un gato normal. Si no tenía un Likoi. Es decir, un gato lobo. Ahora bien, Brianna, tras confirmar que Gracie estaba sana, comenzó a compartir videos de ella en TikTok. Y luego contó su historia. Así rápidamente se hizo viral. Sí, de esta manera la chica se dio cuenta que no tenía un gato, tenía un gato lobo. Increíble, fascinante, pero cierto. Ahora que ya conoces esta alucinante historia, dime tú qué opinas. Por último te pregunto, ¿a ti te gustan los gatos? Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.